y hoy otros llegaron a su fin. Es 2 de julio y esta, esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Emociones encontradas tras, insisto, la noche de celebración que hubo anoche para muchos, el ánimo en México se transformó con la eliminación de la selección nacional tras perder 2-0 frente a Brasil. Ahora sí que se fueron a cuartos, pero del hotel a recoger sus cosas y regresar a nuestro país. Sin embargo, desde Rusia y previo al encuentro de fútbol, los aficionados mexicanos hablaron de la urgencia de unidad de todos los ciudadanos tras las elecciones de ayer domingo. Yo sí iba por AMLO, pero ahora lo que queda es trabajar todos juntos para ser un mejor país. Hemos jugado con los dos partidos anteriormente, el PRI y el PAN, pues ahora queremos algo nuevo para un México nuevo. Que se dé una vuelta por este país y conozca lo que es un primer mundo, es lo que quiero hacer de mi país. ¡A la vida! ¡A la mamá! ¡A la mi mamá! ¡México! ¡México! ¡No, no, no! Y bueno, esto es lo que está pasando ahorita. Dialoga AMLO con Donald Trump. Mañana se reúne con Peña Nieto en Palacio Nacional. Hablaré con Tatiana Cloutier y Esteban Moctezuma del equipo de López Obrador. También con Claudia Sheinbaum, virtual jefa de gobierno en la Ciudad de México. Asesinan al alcalde de Tecatitlán, Jalisco. Ahí fueron vistos por última vez los tres italianos desaparecidos. Y le digo, de regreso a casa, México queda eliminado en Operación Rusia tras perder 2-0 frente a Brasil. Mi querida Adri Treviño, ¿cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos? Cuéntame. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sobre aguas del Océano Pacífico tenemos un huracán categoría 1. Tendremos todos los detalles, aunque no afecta de manera directa. Indirectamente sí está favoreciendo lluvias hacia el occidente, pero lo hablaremos con más detalles. Huracán el de ayer en las urnas, mijo. Eso sí estuvo como tsunami. Mi querido Iramurtado. Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes. Buen inicio de semana. Hoy en la Información Internacional, pues tenemos todas las reacciones a nivel internacional respecto al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante, los detalles. Y los dineros, porque esos son importantísimos. El día después, mi querido Rodrigo Pacheco. Así es, Yuri. El dólar se está vendiendo en 20,35 en algunas ventanillas de los bancos. También te voy a contar de cuáles han sido las reacciones del sector privado a propósito, por supuesto, del resultado electoral. Además, decir que Trump dijo el fin de semana que no va a firmar el principio de acuerdo del Telecán hasta que pase la elección intermedia en Estados Unidos, es decir, en noviembre. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díazierra, mi Twitter y mi Instagram, ya sabe las dos con R. Yuri Díazierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Y bueno, yo en estos momentos me enlazo hasta Samara, Rusia, donde hoy por la mañana la selección mexicana fue lamentablemente eliminada. Christopher Rivera, me enlazo contigo. Hola, quería Yuri, amigos de Imagen Televisión. Me da mucho gusto saludarles desde Samara. Muy buenas noches, son las 23 horas con 5 minutos por acá. A mis espaldas, la arena Samara, bueno, donde hace algunos instantes la selección mexicana de fútbol se despidió del Mundial de Rusia 2018, perdió ante Brasil dos goles por cero. Pues sí, efectivamente es muy lamentable esta eliminación. Yo la verdad es que los vi en el primer tiempo increíble, vi increíble. Insisto, yo no sé nada de fútbol y siempre lo subrayo porque luego me echan pamba. Pero yo los vi jugar increíble. Yo tenía mucha ilusión de que nuestro gol cayera en cualquier momento y pues cayó, pero el de los contrarios y luego el segundo que ya fue inesperado y como de chiripa. Pero la verdad es que triste la eliminatoria. Sí, sí los vi como un equipo con todo para ganarle a Brasil, ¿no? Sí, sí, yo también los veía como un equipo muy bien animado, un equipo con argumentos de pronto futbolísticos y uniria amigos, pero a veces no falta con imaginar, a veces no solamente es suficiente con pensar o con tratar de poner esas partes mentales sobre la mesa. Hace falta también competir y eso es algo muy importante. Sí, un primer tiempo con muchas agallas se le trataba de quitar la pelota a Brasil, pero una parte complementaria en la que Brasil esperó, reflejó su oficio y fue mucho más que los nuestros y sobre todo fue contundente. Neymar y Firmino terminaron con las esperanzas de los mexicanos. Falta mucho, Yuri, falta mucho la parte sobre todo competitiva. En la mental ya no nos intimida Brasil. En la parte anímica podemos estar a tope y hasta en las nubes e imaginar lo que decía Javier Hernández, pero en la cancha yo creo que hace falta ese ingrediente especial y me refiero al de competencia, Yuri. Saludo también a mi queridísimo Pablo Carrillo, que anda allá, pero en Moscú. ¿Cómo estás, Pablito? Yuri, Christopher, qué gusto saludarles. Pues aquí con mucho viento, enfriando la noche moscovita, con un poco de lluvia, quizá llorando el cielo moscovita, la eliminatoria de México. Bueno, pues hay que decirnos, el equipo mexicano fue eliminado por un equipo que fue superior en la cancha, por un equipo que tuvo mucha llegada. Quedó claro el asunto cuando el mejor elemento del equipo mexicano era nuestro portero, que una y otra vez en el primer tiempo, y esto se recrudeció en el segundo, salvaba la portería nacional, pero finalmente, pues la superioridad, hombre por hombre, del equipo brasileño, esto hay que decirlo, quedó plasmado con un 2 a 0, que pudo ser incluso mayor, goles de Neymar, que pues simplemente empujó la pelota después de una gran jugada, y el caso de Firmino, cuando terminaba este partido, pues dejan un 2 a 0, que lamentablemente generó algo de extrafútbol, declaraciones de Osorio, el entrenador diciendo que el arbitraje fue pésimamente malo, cargado a favor de Brasil, tuvo declaraciones que era horrible, el sainete que arma Neymar en todo momento, y bueno, Neymar por su parte dijo, hablaron mucho los mexicanos y están de regreso, y se burlaron de México, porque como todos sabemos, el chavo del 8 es muy popular allá en Brasil, y lloraban como Kiko, ¿se acuerdan cómo lloraba Kiko? Así actuaban los brasileños, burlándose de los mexicanos. En lo deportivo, fuimos total y absolutamente superados, por un equipo de mayor capacidad, y con un dato económico que le gustaría al señor Pacheco Yuri Christopher, Brasil, un solo hombre de Brasil, Neymar, vale más que todo el equipo mexicano en el mercado del fútbol. Oye, mi querido Pablo Carrillo, bueno, pues ya el sueño se le rompe a México entero en esta participación allá en Operación Rusia, pero lo cierto es que el Mundial continúa. Continúa el Mundial con un Bélgica-Japón que está apretado también, con partidos interesantes, ya no serán tan seguidos como en los primeros días, hay más tiempos entre uno y otro, y bueno Yuri, pues aquí estaremos nosotros remándole 13 días más, nos quedan aquí en Rusia, encantados de la vida de estar llevándoles información a todos. Creo que hay que hablar de Rafa Márquez, Rafa Márquez hoy jugó un primer tiempo bastante destacable, a pesar de su veteranía, 39 años, parecía increíble que lo pusiera de inicio el señor Osorio, se mostró mucho mejor, compacto el equipo mexicano con Rafa Márquez, hubo menos llegada de los brasileños y cuando sale Rafa Márquez, quizá por falta de físico, el equipo completamente se desdibujó. Se irá a Osorio también y vendrán muchas bajas seguramente en la selección mexicana, hay cambio de mandos en la Federación Mexicana de Fútbol, y quizá sea tiempo de ver un nuevo rostro del representativo nacional, que como ya lo sabemos, pues hasta aquí hemos llegado. Somos la primera selección en la historia de mundiales de estar siete veces en la ronda de los octavos de final, pero siete veces sin lograr avanzar. Esta pesadilla empezó en los Estados Unidos 94, ¿se acuerdan cuando se guardó los cambios de Jehová Arón? Cuando Hugo Sánchez dijo que no quería entrar, que sí quería entrar. Bueno, pues ahí empezó esta debacle. Tenemos declaraciones de Neymar, Si les parece, vamos a escucharlas. No está creciendo. Pues lo que dijo Neymar después de levantarse, porque se tiró como quién sabe cuántas veces, ellos hablaron demasiado antes del partido y ya se fueron a casa. Eso es lo que dijo Neymar, no tenemos el inserto, pero tenemos la declaración, mi querido Pablito. Y luego se tiró. Bueno. Lo dijo, declaró y se tiró. Pero mira, voy... Voy a hacer un recuento. En Estados Unidos 94, en el estadio de los Gigantes, ahí a un costado de Nueva York, en Nueva Jersey, terminó empatado a uno con Bulgaria y en penales nos ganaron tres a uno, que nos tiraron horrible los nuestros. Luego, recordando, Francia contra Alemania, ahí en Francia contra Alemania, México ganaba uno a cero con gol del Matador Hernández y le dieron la vuelta los germanes con goles de Bierhoff y de Jürgen Klinsmann y para atrás nos fuimos a casa. Después en Corea, Japón, 2002, México, Estados Unidos, la teníamos fácil, aquella expulsión de Rafa Márquez, adiós. Después en Alemania, 2006, Argentina, con un gol de aquel Maxi Rodríguez, que ni él se lo creyó desde media cancha casi, nos echaron. Después en Sudáfrica, ahí sí jugamos horrible contra Argentina, tres por uno, fue un partido horrible. En Brasil, 2014, no era penal. Nos echaron. Y lo de hoy, pues ya lo vieron todos. Así la historia, Yuri y Christopher. Ay, qué horrible, qué horrible fue hoy por la mañana. La verdad, yo le decía a Christopher que vi a la selección muy hecha para adelante, los vi jugando muy bien. Insisto, a lo mejor estoy diciendo babosadas porque yo no sé nada de fútbol, pero me emocioné a cada rato. Y luego, pues ya, nada más cayeron dos goles, pero de Brasil, en la portería mexicana. Muy poca llegada del equipo mexicano, Yuri, amigos. Muy poca contundencia. Sí, acá nada más es importante mencionar algunos aspectos que me parecen interesantes, Yuri y Pablo, amigos, importantes. Es cierto que hay declaraciones de Juan Carlos Sol y un tanto fuera de lugar, todas recargadas al arbitraje. Ya dejemos en paz el arbitraje, ya no es momento de hablar de arbitraje, es momento de darnos cuenta que esta selección necesita materia prima, talento suficiente para competir en esas instancias que, como dice Pablo, desde 1994, la fecha, no se ha podido romper con esa barrera. llegamos lamentablemente al mismo punto. ¿Por qué la selección no pasa a la siguiente instancia? Por muchas razones, porque hay jugadores que no están en Europa, son muy poquitos en realidad para el ya nivel que cargamos actualmente, porque la selección mexicana de fútbol tiene que tener otra metodología de trabajo, esa es la realidad, y porque tiene que tener un hombre al mando que realmente sepa de lo que se trata el alto rendimiento en la cancha y que no invente o cambie a la mera hora metodologías. Yo creo que todo eso le ha costado a la selección mexicana de fútbol. Si México se empecina en no trabajar de manera correcta para seguir teniendo a los Salcedo, para seguir teniendo en su momento a los Márquez y a otros futbolistas en el fútbol europeo, me parece que vamos a seguir picándonos los ojos en esta misma pared o en el mismo espejo. Muchas gracias, Christopher, muchas gracias, Pablito. Oye, Yuri, perdón. Dime, dime, Pablo. Perdón, rapidísimo. Sorpresa grande. Japón le está ganando a Bélgica. Agárrense. Le está ganando 2 por 0 Japón a Bélgica. Los equipos chicos avanzando, nada más nos faltó a nosotros. Menos el nuestro, exacto. Menos el nuestro, Pablo. Así es. Saludos a todos. Ya me sangra el corazón nada más de decirlo. Gracias, Pablo Carrillo. Gracias, Christopher Rivera. Por supuesto, toda la información sobre Operación Rusia con el equipazo de imagen que se encuentra allá del otro lado del mundo. Gracias, les mando un abrazo enorme. Gracias, Yuri. Un fuerte abrazo, besos para todos. Andrés Manuel López Obrador, una clara diferencia, 49 por ciento de los votos serían para López Obrador. De acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Por el bien de México, les deseo el mayor de los ex. La tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. La ciudadanía quería un cambio y optó mayoritariamente por la opción que él representa. Andrés Manuel López Obrador y el 53.8 por ciento. Y el 53.8 por ciento. para realizar una transición ordenada y eficiente. ¡Presidente, presidente, presidente! ¡Presidente, presidente! Este es un día histórico y será una noche memorable, el Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica, no quiero pasar a la historia como un mal presidente. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias, licenciado, muchas gracias, este, sí, sí, muchas gracias y que descansen ustedes, que descansen. ¡Viva México! Recordó a otros luchadores sociales, informó que se reunirá mañana con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. Se prevé que en este encuentro estén presentes secretarios de Estado y algunos colaboradores del equipo de transición que ayer nombró Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Marcelo Ebrard y Tatiana Clutier. López Obrador ya platicó por teléfono con Donald Trump, eso anuncia en su cuenta de Twitter. Detalló López Obrador que durante la llamada de media hora que le propuso explorar un acuerdo integral de proyectos que generen empleos en México y con ellos reducir la migración, López Obrador calificó la plática como respetuosa. También Trump celebró la plática entre ambos, anticipó una muy buena relación y cooperación en temas migratorios. Y desde el INE, Aurora Cepeda, con los últimos detalles de la jornada de ayer, primero de julio, domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yuri? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en el Instituto Nacional Electoral, estamos en un avance del 70% del programa de resultados electorales preliminales, un PREP que ha sido lentísimo, verdaderamente nos lo habían advertido, pero no habíamos como entendido mucho la magnitud de lo que la palabra lento quería decir. Quiero hablarte un poquito más del tema del Congreso. En este momento las elecciones presidenciales evidentemente no han tenido ningún cambio, seguimos con la misma tendencia. Y bueno, pues Morena, de los 96 escaños que serían de mayoría relativa, Morena tiene ahorita 53, el PAN 31, el PRI 10, Movimiento Ciudadano obtuvo dos de Nuevo León y desgraciadamente en Jalisco, por ejemplo, Pedro Kumamoto no va a entrar al Senado de la República. Entran las fórmulas, las dos del PAN, bueno, la fórmula del PAN y un senador de Morena. Así que Pedro Kumamoto no entra al Senado y tampoco los otros seis candidatos independientes que habían logrado sus firmas justamente para contender al Senado. Estamos todavía en el proceso de revisar las diputaciones, pero digamos que la tendencia de lo que ayer se pudo recopilar en la madrugada daba como resultado que en diputaciones Morena tendría 208, 70 del PAN y 13 del PRI o de las alianzas con las que están estos partidos políticos. Pero te digo, estamos todavía checando porque, por supuesto, que como ha sido muy lento el PREP, no ha sido muy posible tener rápido estos resultados con, sobre todo, un avance de actas que valga la pena, que diga una tendencia ya prácticamente irreversible. Es lo que te tengo por el momento, Yuri, y por supuesto que en los próximos espacios, si ya tenemos estos 300 distritos bien contaditos, se los vamos a dar, por supuesto. Gracias, Aurora Cepeda, desde el Instituto Nacional Electoral. Te mando un abrazo. Andrés Manuel López Obrador registra un 53.2% de los votos. De acuerdo al último informe del PREP, con el 69.5% de las actas capturadas, Ricardo Anaya estaría en segundo lugar con 22.5%. Le seguiría José Antonio Mif con 16. Jaime Rodríguez El Bronco registra 5.2%. Triunfamos por el bien de los mexicanos, garantizó Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con mi compañero Francisco Sea, dio a conocer la posibilidad de rentar una casa cerca de Palacio Nacional. Esto ante su negativa a vivir en Los Pinos. Reiteró que no dispondrá del Estado Mayor Presidencial para su seguridad personal. Y además envió un mensaje a quienes expresan temor por su triunfo. Y yo saludo en la línea telefónica. Pero regresando voy a platicar con Tatiana Cloutier, la nueva coordinadora política en el equipo de transición. La pausa, regreso con ella. Y yo saludo a la línea telefónica, Tatiana Cloutier, hasta ayer coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de hoy entiendo coordinadora política de la transición. Muy buenas tardes, Tatiana, ¿cómo estás? Además de muy contenta, me imagino. Pues muy contenta, muy cansada y aquí estamos, Lidia, con este nuevo respirar, si así se pudiera llamar, para México. Pues los encabezados de prácticamente todos los periódicos en México, y si me apuras en el mundo, muchos de ellos arrasó. Pues fue un tsunami lo que ocurrió ayer en las urnas. Tatiana. Sí, yo creo que hay que darle una lectura correcta en muchos sentidos, no una lectura de que sí, la gente entiende ahora sí, para qué sirve el voto, para castigar al que no le cumple. Y por otro lado, entender como clase política, decir que la gente te está mandando un mensaje entre varias vertientes. Una, corrupción. No me gusta esta parte de lo que ha venido existiendo, y esto es como decir, queremos que seas un nuevo gobierno transparente, transformador, en términos de transparencia y rendición de cuentas. Y este es como el gran mensaje que yo escucho hacia quien venga a gobernar. Oye, Tatiana, y se lo esperaban, se esperaban estos números, este 53% que dio de confirmarse en medida que avance la contabilidad del PREP, pero bueno, el conteo rápido se ha equivocado prácticamente nunca. ¿Se esperaban estos números, Tatiana? Pues Yuridia, si tú recordarás, las encuestas así lo venían manejando a lo largo de las últimas semanas, y la verdad yo sí pensé que con los movimientos normalmente que hacen los partidos en tierra, en manipulación de programas sociales y todo esto, podría llegar a ser a lo mejor una diferencia menor, pero por otro lado lo veo como algo positivo, porque esto permitió que los resultados se dieran de una manera muy armoniosa, que los contrincantes salieran a dar su visión de las cosas muy temprano, y esto creo que transita de otra manera en la vida pública del país. Oye, Tatiana, a mí en lo personal me dejó muy buen sabor de boca el anuncio de que sean tú y Olga Sánchez Cordero, dos mujeres inteligentes, poderosas, muy echadas para adelante, quienes van a encabezar el equipo de transición política de Andrés Manuel López Obrador. Una señal muy, muy, muy interesante en materia sobre todo de género, ¿eh? Bueno, yo creo que ese mensaje lo dio Andrés desde antes cuando estuvo nombrando al gabinete un gabinete paritario, y creo que ese era un mensaje importante que se mandó, y también el propio registro de las candidaturas se dieron 50-50. Oye, yo sé que no es tu materia, será materia de Marcelo Ebrard o de Vasconcelos, se lo tendré que preguntar a ellos, pero pues de bote pronto, la llamada con Donald Trump de hoy en la mañana de Andrés Manuel López Obrador, ¿tienes algo que contarnos al respecto? Bueno, la verdad, solamente me quedé en el tuit, me quedé en el tuit que mandó Donald Trump, más o menos terminado el proceso, o estando las encuestas primeras o los resultados de las encuestas de Salina, pues ese tuit que daba un aliento a decir, quiero trabajar con él, veo cómo me voy a entender con él, y creo que es alentador en ese sentido, ¿no? La transición política, Tatiana, ¿por dónde va a empezar? Pues la verdad es que es muy buena pregunta, yo me enteré en el Zócalo, como dijo el dicho, yo me enteré en el Zócalo, y mañana estamos citados para ver qué va a pasar, ¿no? Mañana ven a Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, por lo pronto. Bueno, lo ve Andrés, y a nosotros nos cita en la tarde a trabajar. Te agradezco muchísimo, Tatiana Cloutier, nueva coordinadora política del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, estos minutos para esta emisión de Imagen Noticias, y pues muchas felicidades, porque la verdad, habíamos visto desde, pues yo creo que desde hace muchos años, por lo menos dos décadas que no veíamos tan contento al pueblo de México salir así a las calles. Y eso, pues tú también tuviste muchísimo que ver, Tatiana, muchas felicidades. Al contrario, Yuridia, muchísimas gracias, y gracias a ustedes por tener los micrófonos abiertos a todas las fuerzas políticas que existen en el país. Y así seguirá siendo, ¿eh? Así debe ser. Para todas, para todas las fuerzas políticas. Me da mucho gusto. Ustedes también, ¿no? Ustedes también van a estar abiertos a todas las fuerzas políticas. Más vale, más vale. Ajá, ese es el discurso que da ayer. Muchas gracias, Tatiana Cloutier. Al contrario, Yuridia. Muy buenas tardes. Voy a la pausa, voy a la pausa. Y al regresar, ¿de qué color se pintó la Ciudad de México tras la elección? Bueno, usted ya lo sabe. Los resultados para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México favorecen a Claudia Sheinbaum con un 46.7%. Detrás de ella se ubica Alejandra Barrales con 31% y Miquel Arriola con 13% de los votos. Ya se ha computado el 84% de las actas. Y justamente yo saludo a Claudia Sheinbaum en la línea telefónica, próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás? Además de, me imagino, muy contenta. Sí, muy contenta. Muchas gracias, Yuridia. Sí, contenta por el resultado en la ciudad, en el país y pues también con mucha responsabilidad que la vamos a asumir con todo lo que esto significa. El día después, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde se empieza? Pues hoy en la mañana se comunicó conmigo el actual jefe de gobierno, José Ramón Arriba, a quien le agradezco. Y vamos a iniciar el proceso de transición. El jueves me voy a reunir con él y vamos a, pues, comenzar a trabajar. Muy respetuosa de, pues, actualmente yo gobierno en la Ciudad de México. Voy a ser muy respetuosa, pero al mismo tiempo, pues, tener la información a la mano y poder comenzar a trabajar. Y, pues, también sentarme con mi equipo para poder, pues, aterrizar el programa de gobierno para la Ciudad de México. Oye, un equipo en donde entiendo, Claudia Sheinbaum, hay gente muy joven y además muy preparada porque, digo, conocemos al equipo de Andrés Manuel López Obrador, pero al tuyo no lo pudimos ver tan de cerca. Pero ahora que hemos visto quienes han estado trabajando contigo a lo largo de la campaña, pues, hemos visto perfiles justamente en ese sentido, muy jóvenes y muy preparados. Sí, así es. Pues, aún no defino el gabinete, estoy trabajando en ello y para poderlo anunciar y ya que haya las cabezas de cada uno de los sectores para que piensen a trabajar. Pero he estado trabajando con un equipo multidisciplinario y muchos investigadores de la UNAM, de distintas universidades públicas y al mismo tiempo también jóvenes, también gente experimentada. Y vamos a ser un gobierno, sobre todo de gente muy responsable, con mucha convicción y deseo de servicio público, honesta y capaz para cada uno de los sectores que vamos a mandar. Oye, Claudia, así como a un presidente le toca, pues, entenderse con gobernadores, a ti te va a tocar lo propio, pero con los alcaldes antes llamados delegados. Así es, voy a ser muy respetuosa y además, sobre todo, vamos a coordinar, el gobierno es muy institucional, independientemente que sean de Morena o no sean de Morena, vamos a trabajar con ellos para encabezar la coordinación que se requiere en esta ciudad. Esta ciudad está totalmente interconectada y no es bueno que se utilice de manera política en el mal sentido del gobierno, sino institucional y trabajar con todos para sacar para adelante a la ciudad, que es lo que la ciudadanía necesita esperar. ¿Cuál es el problema que más te preocupa de la Ciudad de México, por el que vas a empezar a poner manos a la hora desde el día uno, Claudia? Pues, son varios, pero creo que el tema de la seguridad, pues, es el que hoy está en el sentido de la ciudadanía, ya por la descomposición que ha habido. Entonces, el primer día voy a encabezar el gabinete de seguridad, voy a llegar al próximo presidente muy temprano a trabajar con el secretario de Seguridad Pública, el procurador o procuradora, vamos a trabajar de la mano, y también los temas de movilidad y de servicio de agua potable, que quizás son los temas de vida cotidiana más importantes que enfrentan la ciudadanía, las personas que vivimos en esta ciudad, y tenemos un proyecto para cada uno de ellos, y lo vamos a trabajar desde el primer día de gobierno y vamos a estar informando a la ciudadanía en cada uno de los temas. Oye, bueno, pues, estás muy cerca de dos exjefes de gobierno a los que les fue muy bien aquí en la Ciudad de México. Me refiero a la hora presidente electo, Andrés Manuel Sobrador, y también a Marcelo Ebrard, que será coordinador de temas internacionales en el equipo de transición. ¿Has platicado con ellos en ese sentido, Claudia? Sí, en su momento hablé con el próximo presidente, sobre algunos temas importantes de la ciudad, pues él evidentemente conoce muy bien la Ciudad de México, el tema, por ejemplo, del agua y la inversión que se va a requerir, y además, pues, que no solamente es la Ciudad de México, es un tema de distintos estados de la República, y que se requiere, evidentemente, la participación del gobierno federal, la zona metropolitana está, evidentemente, el Estado de México y municipios del Estado de Hidalgo, entonces tenemos que trabajar coordinado junto con el gobierno federal, y con Marcelo Ebrard, pues, hemos estado trabajando en el tema de seguridad, él fue no solamente jefe de gobierno, sino con Andrés Manuel, soy secretario de Seguridad Pública, hizo un buen papel, entregó una ciudad con menos delitos, conoce la ciudad, y también, pues, me ha estado asesorando en este tema de manera muy importante. Pues, ahí está Claudia Sheinbaum, próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, te agradezco mucho estos minutos para esta emisión de Imagen Televisión, seguramente volveremos a platicar en estos meses de transición. Muchas felicidades, Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, estamos en contacto, buenas tardes. También en la Ciudad de México, Morena va adelante en 11 de las 16 alcaldías, en Benito Juárez, Coyoacán, y Venustiano Carranza, los candidatos de Por México al frente, van en primer lugar. En Miguel Hidalgo, la coalición de... Los candidatos, perdón, de la coalición Juntos Haremos Historia, y por México al frente, disculpenme ustedes, compiten en una elección muy cerrada. Y lo mismo, igualito, ocurre en Milpalta. Ahí es donde está todavía por definirse. Morena también obtuvo mayoría en el Congreso Capitalino. Hasta el momento tiene 31 de los 33 lugares disponibles. Solo los distritos 13 y 17 se reflejaron a favor de la coalición por la Ciudad de México al frente, mientras que el 26 y el 30 existe una diferencia de un punto porcentual, más o menos, entre el frente, y juntos haremos historia. El PRD y los partidos Verde, Humanista y Nueva Alianza no alcanzaron ningún lugar en la antes conocida como Asamblea Capitalina, ahora Congreso Capitalino. Rodrigo Pacheco, esto que decíamos, la reacción de los mercados al día siguiente, ¿qué nos tienes? Y te cuento que distintos empresarios y entidades del sector privado se pronunciaron a favor de trabajar con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se congratuló del ejercicio democrático que vivió México. Los empresarios tenemos plena confianza en México, en sus instituciones y en los ciudadanos. En nuestra democracia, trabajaremos con el equipo del presidente electo para construir juntos una agenda para la estabilidad, la confianza y el desarrollo del país. Lo haremos en conjunto, haciendo lo que nos corresponde como sector empresarial organizado, a través de los organismos que están en esta mesa y otros con los que colaboraremos cotidianamente. Grandes líderes empresariales, Yuri Comolegario Vázquez Saldir, presidente ejecutivo y director general de Grupo Empresarial Ángeles, tuitearon lo siguiente, también Daniel Servitje, de Grupo Bimbo, emitió un comunicado a los que trabajan justamente en esa empresa global. Alejandro Ramírez, del Consejo Mexicano de Negocios y Sinépolis, también se pronunció en un sentido de trabajar con el próximo presidente, el American Chamber, entre muchas otras. Por otro lado, en la jornada de hoy, el peso perdió algo de terreno frente al dólar, se anda vendiendo finalmente, el interbancario cerró en 20.05, es decir, que en las ventaneras de los bancos la encontramos en 20.30. Y acabo de ver hace un minuto, Yuri, las declaraciones de Donald Trump a propósito de la llamada que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, que dijo Donald Trump que no sabíamos que duró media hora, que hablaron también de la seguridad en la frontera, que hablaron de un acuerdo bilateral México-Estados Unidos y, bueno, pues dijo que desde que vio a Andrés Manuel López Obrador en campaña, le dijo, sé que te va a ir muy bien. Eso es lo que ha dicho Donald Trump hace unos momentos ahí en la Casa Blanca. Oye, y cuando dijo acuerdo bilateral, ¿se refirió exactamente a qué? Porque puede pasar por un acuerdo bilateral de seguridad, un acuerdo bilateral comercial, un acuerdo bilateral en temas de derechos humanos, en fin, o sea, las posibilidades son infinitas. Parecería que se refiere sobre todo en sustitución del Telecam, porque te acuerdas que desde hace tiempo la administración de Trump pues ha estado impulsando el tener un acuerdo bilateral con Canadá y otro con México. Vamos a ver porque vendrán nuevas definiciones, pero eso fue parte de lo que dijo Trump. Hijo, qué cosa, qué cosa. Pues eso sí puede poner nerviosos a los mercados. Exactamente, vamos a estar muy pendientes mi querido Rodrigo Pacheco y tú nos irás guiando de la manita. Por supuesto, aquí andaré. Gracias. Gracias, Yuri. Hombre, Carlos Salinas de Gortari también felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo. El expresidente dio la bienvenida a la reconciliación y adelantó que cada uno en su ámbito de responsabilidad habrá de apoyarlo. Si al presidente López Obrador le va bien, a México le irá bien, señaló en un comunicado que dio a conocer a los medios de comunicación, valga la redundancia, a los medios de comunicación. Y mire, él es el alcalde de Tecatitlán, Jalisco. Víctor Díaz, presidente de Tecatitlán, pues nosotros siempre hemos estado apoyando y trabajando por el partido en las diferentes propuestas e iniciativas que tanto el partido como el gobernador de Jalisco han iniciado y que han sido ejemplos a nivel nacional. ¿Es Víctor José Guadalupe o era Víctor José Guadalupe Díaz Contreras que fue asesinado hoy por la mañana? La Fiscalía del Estado busca a los responsables. En febrero, el Edil rechazó estar involucrado en la desaparición de los tres ciudadanos italianos. Dijo que se trataba de un hecho aislado. Incluso, puso en duda que se les hubiese visto por última vez en aquella localidad. Y en las elecciones a gobernador en Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Márquez ya aceptó su derrota. Finalmente, el candidato del frente fue rebasado por Cuitláhuac García de Juntos Haremos Historia, quien registró el 43.91% de los votos. Y en el momento legal oportuno también iniciaremos el proceso de transición. En Puebla, ambos candidatos se declaran ganadores. Por un lado, con más del 90% de las actas computadas, el PREP favorece por nada a Marta Erika Alonso de la coalición por México al frente. Con 38% de los votos, sin embargo, Miguel Barbosa de Juntos Haremos Historia reclama, reclama fraude en el Estado. Tenemos ya casi el 100% de las actas y nuestras actas nos confirman nuestra diferencia de 10 puntos arriba de Marta Erika Alonso. Ganamos. Nos quieren robar. Le quieren robar el triunfo a la ciudadanía. Y en Yucatán el PREP ha presentado fallas intermitentes desde ayer hasta la una de la tarde y con 77% de las casillas. Los resultados para gobernador favorecen a Mauricio Vila, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano con 39.2% de los votos. Tres puntos arriba de Mauricio Zawi del PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde. Y en el resto de los estados que renovaron gobierno el resultado es mucho más claro. en Chiapas Rutilio Escandón de la coalición Juntos Haremos Historia a ventaja con 39.94%. En Guanajuato Diego Sinué candidato del Frente lleva el 49.68%. En Jalisco Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano va arriba con 39%. En Morelos el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Cuauhtémoc Blanco bueno ese igual que López Obrador va metiendo golazos 52.45% por arriba del 50% pues. Mientras que en Tabasco Adán Augusto López también de la coalición Juntos Haremos Historia arrasó con 61.57%. Uf. 61.57%. Vamos a la pausa pero al volver Vladimir Putin Emmanuel Macron y que otros presidentes le enviaron ya felicitaciones a López Obrador le cuento. Ahora en la línea telefónica saludo a Esteban Moctezuma quien será el próximo secretario de educación anunciado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás Esteban? Muy buenas tardes gracias por tomarnos la llamada. Bien Yuridia al contrario gracias por el privilegio de hablar contigo y con tu auditorio. Digo además de me imagino muy contento ¿no? Pues sí francamente muy contentos satisfechos del resultado tan importante del día de ayer pero sobre todo con una gran conciencia de que es una enorme responsabilidad o sea yo creo que hay que ver esto con humildad y con responsabilidad Yuridia. ¿Se esperaban esos números Esteban? ¿Se los esperaban en el cuarto de guerra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se esperaban tener más del 50% de la voluntad de los votantes? Pues fíjate que las encuestas a lo largo de toda la campaña eran muy homogéneas cuando alguien descalificaba las encuestas pues te dabas cuenta que la tendencia y los números de las encuestas en general eran coincidentes eso le daba una enorme solidez a lo que se venía desarrollando a lo largo de la campaña y pues lo más importante es que Andrés Manuel López Obrador tiene ahora un mandato muy claro de la gente un mandato lleno de esperanza y las expectativas son muy importantes y hay que trabajar mucho para cumplirlas. Ayer en el Zócalo Andrés Manuel López Obrador volvió a comprometerse que habrá educación básica media y superior para todos los jóvenes que así lo deseen lo dijo ayer en el Zócalo Capitalino mi pregunta Esteban es ¿cómo? ¿cómo piensan hacerle ya que tú eres la propuesta para la Secretaría de Educación Pública? porque es un compromiso pues es un compromiso muy profundo pero también complicado de cumplir ¿no? Pues sí en realidad el desarrollo y darle oportunidades a todos es algo complicado pero no por ser complicado es algo que no puede realizarse y cuando pone en la mesa Andrés Manuel la propuesta de que todos los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar sobre todo estudios superiores pues hay que revisar a fondo cómo se puede lograr ese objetivo nunca se va a lograr de la noche a la mañana de un día para otro pero sí vamos a tener un plan muy claro de que en el transcurso del tiempo cualquier joven que quiera estudiar va a tener la oportunidad de hacerlo y para eso necesitamos varias cosas uno es ampliar la oferta dos es canalizar las vocaciones hacia muchas de las ofertas que actualmente no están digamos que demandadas por los jóvenes casi todo lo que implica empleo futuro desafortunadamente en México no tiene la demanda que tienen otro tipo de carreras como es por ejemplo la abogacía ser licenciado en derecho en México es casi casi aspiracional es algo más muchas veces más social que vocacional entonces lo que tenemos que hacer es que socialmente se revaloren muchas de las líneas académicas que van a tener mucho empleo en el futuro poner los ojos en el futuro dices así es estamos hablando por ejemplo de cuestiones técnicas volver ser un técnico experto en algo específico en el futuro va a ser garantía de un empleo bien remunerado entonces mucha gente quiere ser licenciado no necesariamente quiere estudiar algo que le va a dar una herramienta que va a usar toda la vida entonces lo que tenemos que hacer también es un tema de orientación vocacional que en México hace mucha falta otro tema importante es ver que tenemos una enorme capacidad instalada y sacar el mayor provecho de ella y finalmente otro tema es la educación a distancia pero siempre con tutoría o sea semi presencial pues vamos a estar muy de cerquita siguiendo todas las propuestas del gabinete y pues ahora del equipo de transición en los próximos meses Esteban tú por dónde vas a empezar por dónde arrancas bueno este yo voy a arrancar junto con todo el gabinete precisamente por las líneas que nos está dando y armando Andrés Manuel López Obrador de manera que estoy seguro que muy próximamente le solicitaré una entrevista al secretario de educación a Otto Granados para empezar a trabajar en este periodo de transición y que se puedan hacer las cosas muy bien como dijo ayer el propio presidente de la república una transición eficiente ordenada y sobre todo pues muy muy cordial entre todos gracias Esteban Montezuma próximo secretario de gobernación te agradezco mucho estos minutos para esta emisión segunda emisión de Imagen Noticias te mando un abrazo gracias muchas felicidades y estamos a la orden siempre muchas felicidades Esteban gracias hasta luego ir amortado voy contigo a darle una vuelta al mundo Gracias Yuri gracias a ustedes por continuar con nosotros y así es vámonos a la información internacional desde Rusia felicita a Vladimir Putin Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en Twitter el presidente ruso mandó el mensaje que completó con un telegrama en el que expresó su esperanza de que López Obrador preste atención a la relación entre ambos países Mientras tanto ahora de Rusia vámonos hasta Francia continúan las felicitaciones Emmanuel Macron también felicitó al candidato por la coalición Juntos Haremos Historia el presidente francés aseguró que la amistad entre México y Francia va a continuar y que habrá cooperación en todas las áreas y no se podía quedar atrás y aunque ya hablaron por teléfono Donald Trump también felicitó anoche Andrés Manuel López Obrador aseguró que ansía trabajar con Andrés Manuel López Obrador pues ya hay mucho por hacer en beneficio de ambos países además Donald Trump y otros jefes de estado como Nicolás Maduro Evo Morales de Bolivia Rafael Correa y Juan Manuel Santos de Colombia también felicitaron a AMLO hasta aquí la información internacional Yuri regresamos contigo se están comiendo que tengan un excelente provecho bonito Linos muchas gracias muchas gracias te gustó el set virtual irá mortado ya me quiero quedar aquí qué bonito está vamos a la pausa regresamos todavía regresamos no se vaya hola ¿qué tal? muy buenas tardes platicábamos que sobre aguas del océano pacífico tenemos un huracán categoría 1 su nombre es Fabio se ubica a 1125 kilómetros al sur de Cabo San Lucas Baja California Sur sus vientos sostenidos son de 120 kilómetros por hora alcanzando rachas de hasta 150 kilómetros por hora aquí vemos su trayectoria para los próximos 5 días se espera que continúe intensificándose cada vez más alejándose de territorio nacional sin embargo su circulación sí estará incrementando el potencial de lluvia hacia esta parte del occidente y debido a la onda tropical número 11 de la temporada también las lluvias van a continuar hacia la porción sur que justamente en nuestra siguiente imagen veremos el acumulado de lluvia que se espera para el día de hoy las más significativas estarán concentrando sobre el estado de Durango partes de Chihuahua Sinaloa por supuesto gran parte del occidente todavía lluvias hacia el centro y también acumulados importantes hacia esta porción del sur y parte del sureste de territorio nacional así que hay que extremar precauciones y salir muy bien preparado con su paraguas Yuri hasta aquí la información del pronóstico del tiempo regresamos contigo al otro lado del estudio fue de volada mi querida de litreviño hoy se reanudó la verificación vehicular en la ciudad de México sin embargo solo estarán en funcionamiento 49 de los 57 centros la Secretaría de Medio Ambiente informó que hasta la tarde de ayer se habían registrado 8 mil 537 citas para los autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6 que son los primeros que deben verificar durante este mes de julio y el de agosto pues ya nos vamos yo soy Yuriria Sierra así se cierra esta emisión de Imagen Noticias pero recuerde que a las 9 yo lo espero en Imagen Radio y mientras tanto le deseo que tenga usted muy buen provecho Imagen Noticias con Yuriria Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión con Yuriria Sierra